la historia me sigue a mí viajeros de verdad y de verdad que siempre hay gente que me reta decirles que existían los pacamuros obviamente que existían los pacamuros y no mides la película vívela visita perú saben que le voy a contar algo me estoy ahorita justamente en el museo 4 de junio le voy a dejar un dato precisamente porque este museo hoy día está albergado en la universidad de jaén pero a partir de enero del 2025 va a estar su magnificencia va a estar ahí la imponencia del museo para que tú veas toda la historia más de 5.300 años de antigüedad de toda la región de del norte del perú desde el cuello hasta palanda ecuador así que viajero mira el rostro que estás viendo acá el bravo pacamuros mientras yo te voy mostrando el bravo pacamuros en una escultura te voy contando más o menos porque el bravo pacamuros porque se llama pacamuros les cuento algo mientras la escultura atrás comienza por los años de mil quinientos cuarenta y nueve llamémoslo cuarenta y ocho porque primero vino gaspar de panilla en el año de mil quinientos treinta y cuatro se instaló en santa rosa la yunga en el lugar del molino donde le puso jerez de la frontera y posterior vino vino hasta tabacal y por cuestiones del virreinato se fue y ya no regresó ya en el año de mil quinientos cuarenta y nueve recién vino quien dijo palomino y digo palomino vino con un escribiano que se llamaba muy conocido un cronista si esa de león y justamente era verano y cuando viene él por ahí por la vertiente del río marañón y el lucubamba encontró a los indios así y les puso por primera vez pacamuros que significa pacamuro pacamuro significa paca rojo muro pared pared pintada rojo te estoy contando la cronología para que más o menos instruyes como parte de introducción y que conozcas algo de la historia ahora sí posteriormente mientras te voy mostrando este la escultura de brau pacamuros miren así eran muchos me preguntan cuánto más o menos de media para posterior con sigo comentando la historia los indios según la historia de la tradición no medía ninguno más de metros cincuenta y siete en un vídeo anterior que le he dejado cuánto era cuánto medía el señor de sipán en verdad los moches y los chimú y todos los indios medían ninguno superaban de metros cincuenta y siete cincuenta y ocho eran muy pequeños su estatura muy pequeño eran cobrizos así y obviamente en el caso del señor de sipán murió a los veintisiete años y la mayoría de indios moría a esa edad porque obviamente no habían hospitales no habían absolutamente nada los fenómenos del niño y el consumo del maíz les daba la inanición los dientes demasiado se descalcificaba por el hierro se hinchaba la boca no podían comer infección y moría entonces ningún indio ha superado más de los de veintisiete veintiocho hasta treinta años de edad ahora sí la mayoría de gente por si esa de león viajeros por si esa de león se sabía hasta en 1549 que los indios eran así por las crónicas escritas y estaban obviamente los documentos en los documentos de las indias en españa pero saben que cuando exactamente se descubre el verdadero rostro que ahora si te voy a mostrar el verdadero rostro más o menos hace quince a veinte años allá en chumba alto una persona un agricultor estaba haciendo adobes y obviamente encontró ahí en ese vamos a continuar para mostrarte como te contaba que hace quince a veinte años se descubrió en chumba alto el rostro de los bravos pacamuros obviamente para qué para acotejar lo que contaba si esa de león en 1549 cuando vino con 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 diego palomino y ahí recién y ahora te vamos a mostrar mírenme porque se hace este hombre igualito y acá está el verdadero rostro del pacamuro miren ahí tenemos al verdadero rostro y acá mírenme acá pero este rostro ese es el que se encontró en chumba alto se encontró en chumba alto y que ahí de una manera improvisada en una excavación de adobe se encontró este rostro ahí está pero un datazo viajero más un datazo cronológicamente para ir contándote sobre el rostro verdadero de los pacamuros es que más o menos a unas a unos mil metros ahí se han encontrado más de mil ruecas pegadito a la pista en chumba alto se han encontrado ahí más de mil ruecas quiere decir que ahí había un asentamiento un asentamiento de tejedores porque se han encontrado cantidad de rostro es decir en un en un asentamiento de tejedores viajero así que ya mira ya te conté algo vamos a describirte mira cómo era la metros 57 eran muy pequeños totalmente indomables aguerridos y que según la historia andaban en mordas en grupos andaba según la historia y que para los incas nunca pudieron conquistarlos porque un día estaba acá y pasado estaba en nuestro grupo no tenían una verdaderamente estabilidad a ellos no no tenían una verdadera estabilidad andaban ahora si viajero ya conociste ese rostro algo de la historia imagínate cinco mil trescientos años de antigüedad hubieron muchas muchas poblaciones hace desde 20 mil años y obviamente lo más enigmato enigmático era conocerlos a ellos la huaca monte grande es el templo de adoración se cree que ellos iban ahí hacer sus ofrendas hacer sus ritos todas las cosas que tenía que ver con la cosecha con el sol con la luna con las sequías tenían sus pitonizas exactamente no se sabe cuántos sacerdotes vivieron ahí pero lo que sí se cuento cronológicamente que ellos vivieron y que eran exactamente así por la evidencia encontradas a 20 años y que si esa de león siempre lo dijo nuevamente regresamos al rostro ahí y ahí hay otro también allá y este es el que como nuevamente como te digo que se encontró en chumba alto así que viajero ya sabes ya te mostré verdaderamente el rostro de los dos pacamuros yo te invito a que te suscribas a la página de perú para viajeros en face a clay alcor en face a clay alcor en instagram en tiktok también y al canal de youtube como clay alcor suscríbete comenta comparte viajero te dejo verdaderamente con el rostro que se hizo esto ya con obviamente con el descubrimiento de hace 15 años y con la crónica de diego palomín 1549 servido viajero prontito el museo ya de 4 de junio en enero febrero ya está ahí para que tú lo visitas a cinco minutos de la plaza central de jaén todo un museo completito unas reliquias hermosísimas y tú puedes venir aquí así que servido viajero te dejo en esta toma de este impresionante patanos y con la otra toma del encuentro